Ya vámonos de aquí Que se muera el que no tenga nada más Ya no me importa si no hay manera Si te tengo que matar para poder pasar Ciudadano mal agradecido Me invitan lo que antes serán mis amigos Ciudadano mal agradecido Me invitan a usted Todas las bocas tienen hambre y no hay que comer Todas las manos trabajando sin saber qué hacer Ya no me importa si no hay manera Si te tengo que matar para poder pasar Ciudadano mal agradecido Me invitan lo que antes serán mis amigos Ciudadano mal agradecido Me invitan a usted ¡Papeteando la sangre! Y si al final de este camino no siempre se ve una luz El haber nacido aquí esa va a ser ahora tu cruz Si te tengo que mentir para poder pasar Me vengo mañana a ver qué tal estás Ciudadano mal agradecido Me invitan lo que antes serán mis amigos Ciudadano mal agradecido Me invitan a usted ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!